Dios bendiga a los hermanos que nos ven a través de la televisión, a través del satélite. Nos gozamos porque el día de ayer tuvimos bastantes llamadas de diferentes países que nos llamaron. A ellos nos llamaron bastantes lugares y eso es bueno porque sabemos que, yo no lo veo, pero lo bueno es que ellos nos están viendo, ¿verdad? Y nos hablan y nos dicen y se gozan y les está gustando, ¿verdad? ¡Qué bueno! ¡Aleluya! Y también en Colombia nos están viendo, así que pues, todo eso es bueno, todas esas noticias, que sepamos que nos están mirando a través de estos programas de televisión y que todo lo hacemos para la gloria de Jesucristo, todo lo hacemos para el Señor. Y qué bueno que en este día, pues, usted trajo su biblia, háblale en Efesios 1, versículo 4. Gloria al Señor, son los versículos y ahí nos habla bastante el Señor. ¡Aleluya! Gloria a Dios, con una mente, usted me dice que tiene ese versículo, en Efesios 1, versículo 4. Con una mente. Gloria a Dios. Y según nos escogió, y según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él, el amor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Oremos por este mensaje, oremos por esta palabra del Señor, y que Jesucristo dé la bendición sobre su vida. Amado Dios, damos gracias por tu palabra y por todo lo que tú estás haciendo en estos países y en estos lugares que nos están sintonizando, Señor. Gracias, Padre, porque muy pronto sabremos que también estaremos en la Ciudad del Paso y en los Estados Unidos de América también, Padre Amado, transmitiendo todos estos programas y sacando todo esto que tú quieres que aquel mundo, aquellas personas te conozcan y te puedan conocer a través de estos programas, a través de todas esas opciones que hay, Padre Amado, que tú estás derramando en esos países y en esa gente. Gracias, Jehová, porque tú seguirás bendiciendo a estos pueblos y seguirás bendiciendo a toda esta gente que nos estarán viendo y nos seguirán viendo, Madre. Gracias, Jesús, porque tú abrirás las puertas a los Estados Unidos también, donde estaremos transmitiendo también en esta Ciudad del Paso y en muchas partes ajedores del Paso. Gracias, Padre, porque tú lo estás haciendo. Bendiciones sean derramadas, Padre, sobre estos televidentes, todo esto que nos sintonizan, y sobre tu pueblo que esta noche está aquí, Padre Amado. Te damos gracias en el nombre precioso y santo de Jesucristo. Tómese. Dios es bueno y Dios dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Nos escogió para ser santos, sin manchas y sin arrugas ninguna. Ayer yo compartía con algunos jóvenes que, qué bueno que nosotros a nuestra corta edad vengamos al sur pronto, y no tengamos que pasar por ciertas cosas que a veces hay que pasar para poder nosotros entender que el Señor nos ama y que Dios nos quiere y que Dios quiere. Yo le compartí a ese joven, hablaba con él y Dios quiere que, así como Él es santo, debemos que ser santos también nosotros y practicar la santidad delante del Señor. Porque es el Dios Todopoderoso, el que nos mira y nos ve, ¿sí o no? Dios nos ve, ¿sí o no? ¿Acaso de ellos? Un poco es amén. ¿Dios nos ve, sí o no? Dios nos mira. ¿Ya? Y sin nosotros, Dios nos mira y nos sigue viendo. Entonces, qué bueno que usted empiece a caminar y ser santo, porque dice el Señor, ser santo porque yo soy santo. Y dice que sin santidad nadie lo verá, ¿sí o no? Nadie lo va a ver. Pero tenemos que nosotros seguir alcanzando esa santidad y haciendo la cosa bien delante del Señor. Aún no allá afuera, aún lo que usted esté allá afuera y esté caminando, que es lo que esté haciendo, siempre hay que hacerlo bien, porque hay un Dios que a su tiempo y en el día preciso lo va a juzgar. Y dice que Dios hará un juicio justo, ¿sí o no? Sí, amén, aleluya. ¿Cuánto lo creen? Aleluya, amén. ¿Verdad? Jesús hará un juicio justo. Por eso es que nosotros tenemos que empezar a practicar todo eso y a caminar como Dios quiere que usted camine con él. Decía ese joven, pues este, y la mente que yo tengo, entonces, no sirve. Digo, no, no, es que no sirva. Simplemente la mente que tú traes tuya, ahorita no está en la gana del Señor y como no está en la gana del Señor, estás perversa, ¿sí o no? Te piensas tantas y tantas cosas malas, no son buenas. Pero cuando Jesús está contigo y cuando tú te congregas y estás recibiendo bendición y estás intercediendo en oración y estás orando y estás orando para el Señor también, ¿qué pasa? La vida cambia, ¿sí o no? Y todo cambia. Y ahora la mente no es la mente mía, es la mente de Cristo. Le compartí aquí, es la mente de Jesús. Y es la mejor mente, ¿sí o no? Ahí lo dice porque Dios es perfecto. Y Dios es bueno. Y el Señor es santo. Y no tenemos que ser santos también nosotros y poder practicarlo. Pero para poderlo llevar a cabo, para poder seguir a la meta y proceder al blanco que se llama Jesucristo, tenemos que ir congregando y tenemos que ir a la palabra. No basta nomás con... Hay personas que dicen, pues nomás son oro a Dios y se acabó. Yo digo, no, no. Hay que estar constante en el asunto, constante en la oración, constante en ayuno, constante en la iglesia. ¿Me entiendes? Y una de las cosas, usted es recibiendo y dando a otros, alimentando a otras personas. Usted se está alimentando y dice el Señor, lo que de gracia recibió, dando de gracia también, amén. Así es, amén. Y seguir impartiendo la palabra y llevando todo lo que Dios quiere y que usted haga. Porque todos en este mundo deseamos estar en esa mansión con Dios, deseamos estar en la gloria con el Señor, ¿sí o no? Cuando nos moramos, queremos saber qué. Vamos a la gloria con eso. Pero para usted saber eso que usted va a la gloria con Jesucristo, tiene que empezar a caminar con Él, paso a paso con Él, ¿sí o no? ¿Está conmigo? Paso a paso con el Señor. ¿Tiene detallitos aquí que usted hace esto? No, no, pues. Deténgase. Vale más Jesucristo. Y yo le hice a ese joven que primero tenemos que nosotros amarlo a Él. Porque cuando usted ama a Jesucristo, cuando usted ama al Señor, y tiene ese amor para con Dios, podrá amar a la gente de este mundo también. Sí, amén. Aleluya. Y a su peor amigo, también lo tiene que amar. Aquel que habló de usted, aquel que, más que hay unas garnatas allí, aún no se lo tiene que amar a mí. ¿Sí o no? Tiene que tener amor también para Él. Y dejar que el Dios, de Dios es la guerra y de Dios es la venganza, ¿sí o no? No es de nosotros. Al momento que, hay personas que nos hacen algo, y nos dicen, me lo voy a sonar. Y usted empieza a querer hacer eso. Pero qué bueno que Dios a veces nos detiene. De las torpezas a veces que vamos a hacer. Que a Dios no le agrada eso. Dice Dios, deja que yo me encargue de Él. Y usted cuando deja que Dios se encargue de esa persona, Dios se encargue. A mí me han pasado muchos detalles, hermano, de lo que ya lo compartí ahorita, donde el Señor ha operado precioso conmigo. Ha habido personas que me han atacado, pero en una forma dura, y han decidido las cosas por el rumbo de ellos, y me han afectado. Pero cuando eso sucede, yo lo que hago, le pido al Señor, Señor, bendícelo. De todo modo, bendícelo, Dios. Toma, tú haz lo que tienes que hacer, pero tú bendícelo. ¿Me entiendes? Y hay un momento que yo digo, Señor, no hagas nada en contra de esa persona. Le pido a Dios así. Y cuando las personas empiezan a actuar en esa condición, y el momento que yo le he dicho, no estoy así, eso se daña a usted misma. Está como aquel que maldice. El que maldice, ¿qué pasa mal? Se maldice a sí mismo también, primero. ¿Me entiendes? Usted dejó salir un jatón por ahí, o qué sé yo, ¡pum! Usted primero pasó por usted, primero. ¿Amén? ¿Y qué pasó ahí? El daño se lo está haciendo usted mismo, primero. Sí, usted mandó otra persona, pero usted también. ¿Amén? Por eso es que no hay que proceder a hacer tales cosas, sino como dice aquí, ¡Sé santo porque yo soy santo! ¿Cómo dice aquí el mensaje? Y sin mancha y sin arruga, ninguna. Quita tu arruga, quita tu mancha, y deja que el Espíritu Santo de Dios se mueva y se mueva en ti. Y cuando tú dejas que el Espíritu Santo de Dios se empiece a mover, ¡se empieza a mover! Yo les compartía que a veces ven mis paisanas ahí en Puerto Rico y empezaban a moverse, hermano, y yo, ¡Aleluya! Ese es el mover del Espíritu Santo de Dios, esa es la presencia santa de Jesucristo en nuestra vida. Es cuando Dios empieza a moverse, cuando usted lo deja que se mueva. Pero claro, Dios no se va a mover en un vaso sucio, ¿sí o no? En un vaso que se está asociando, Dios, Jesucristo, no va a estar ahí, ni lo va a usar. Pero mire, si usted empieza a limpiarse y empieza a buscarle y empieza a consagrarse al Señor, yo sé que los que están aquí, algunos de los que están aquí han experimentado lo que yo estoy hablando aquí. Lo han experimentado. Y eso es lo que Dios habla aquí en el libro de Ofecio, que dice antes, dice que antes de la fundación de este mundo, ¿eh? Antes, dice que mucho antes, sea santo, porque yo soy santo, y los hizo santo al Señor. Dice que cuando estaba usted debiente de su madre, estaba debito, estaba debiente de tu mamá, el Señor te había bendecido tu vida. Hoy estás completito, todos los dedos, los pies, la mano, los ojos, el oído, la boca. Todo está bien. Señor, esa es bendición, ¿sí o no? Dice que el Señor nos está bendiciendo desde antes. Y qué bueno que usted lo puede entender claramente eso. Cuando usted lo puede entender claro, usted empieza a caminar, claro, ¿verdad que sí? pero cuando no lo entiende, cuando sigue este terco en otra cosa que no es, no va con Dios, que no tiene que ver nada con el Señor, seguimos ahí. Pero claro, tiene que suceder algo, como muchos de los artistas son famosos y tiene un capital lo que usted quiera y a Dios no lo necesita. Pero cuando le viene un asunto de que le vienen enfermedades, le viene la muerte, se le presenta la muerte ahí con el avión, entonces empiezan a cambiar, empezamos a ver que la loquera que hago, todas las loqueras que estoy haciendo y ya las tengo que parar, no puedo estar tan loco así, ni hacer tantas loqueras, mira, un palito ya me iba. Ahí está un artista, muchos áncor lo viven, cayó en el hospital como tres, cinco, seis veces, punto a morirse. ¿Sí oí? ¿Sí oí 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 oí? No le he mencionado el nombre porque no me gusta mencionar el nombre, pero ese artista estuvo punto y al último cuando lo entrevistó, un periodista lo entrevistó, le dice al periodista ¿sabes qué? Hay que cambiar ya. De a vuestra forma no puedo ser la misma. Porque la vida se va así, en un hilo se va, en un segundo se fue. Y qué triste cuando la vida se va sin tu ver conocido a este Dios precioso, a este Dios que nos ama, a este Dios que ha pagado un precio grande por nosotros y que estuvo allí en el día preciso y que en el último momento Jesucristo te ha rescatado. por eso es bueno que los jóvenes, las personas adultas, todo, empecemos ya a militar en el Señor, en buscar ya a Jesús y no esperar que, bueno, deja que pase un rato, quiero bloquearlo un poco más, mucho de lo que dice, déjame la loquera un rato más porque con Dios no se puede hacer loquera, claro que con Dios no se puede hacer loquera, con el Señor no se puede hacer tanta porquería, ¿me entiendes? o te limpias o te empuercas más y si te limpias más dice el Señor viene Dios y te limpia más como Dios habla ahí en el libro de Juan versículo 15 verso 1 dice que todo el pámpano que en él no lleva fruto será cortado, todo el pámpano que en él lleva fruto será limpiado para que lleve más fruto dice la palabra ahí ese versículo dice para que lleve más y para que dé más ¿me entiendes? cuando un hermano se está consagrando cuando un hermano se desmete con el Señor y le danza a Jesucristo y recibe el Espíritu ante Dios y Dios le sigue tocando y usted lo ve está moviéndose del Espíritu ¡aleluya! y Dios le sigue dando a esa persona ¿sí o no? usted lo ve más bonito que nunca y su rostro y su su pierna todo se ve un bonito hermoso esa persona sirviéndole a Dios viviente al Dios todopoderoso yo me gozaba con aquel joven de la ciudad de Guatemala que él daba testimonio en la televisión y él estaba predicando aquí en los Estados Unidos de América y mire qué bonito ese joven por eso digo que se mete con Dios Dios es el maestro Dios es el todo Dios provee Dios le da y Dios sigue alimentándolo y Dios lo sigue usando para la gloria de su nombre y me acuerdo que el joven no sabía el idioma americano y dice que en el trayecto de casi menos de un mes ya sabía inglés estaba predicando el evangelio en inglés ¿amén? aquí en los Estados Unidos joven y es de Guatemala no tuvo maestro de inglés el maestro de él testificaba a él Jesucristo Señor dice que él leía la palabra del Señor en inglés en una biblia americana y estaba trayendo la palabra en inglés porque el Señor lo trajo a los Estados Unidos hasta el pasaporte hermano todo se solucionó pero te das cuenta que cuando tú trabajas para él cuando lo haces para él cuando te dejas por la opción del Espíritu Santo de Dios Dios empieza a glorificarse y el Señor empieza a usar y eso es lo que Dios quiere hacer porque dice mucha en la miel pocos son los sobrevulsión pocos son los que le quieren dar a este asunto pero Dios quiere que todos le den ¿está entendiendo el asunto? que esto es obligación de todos porque en el día precioso en el día glorioso tú quieres entrar ahí arriba tú quieres pasar o te quieres quedar ¿quién se quiere quedar? ¿quién se quiere estar aquí? ¿quién se quiere estar aquí? estar aquí? Dios va a ir a él ¿verdad? vamos con el Señor ¿verdad? por eso es que es bonito que entendamos hermano esta palabra todos estos versículos bíblicos cuando te sueltan este mensaje tú puedes entender que si no estabas agarrado ahora agárrate porque eso es lo que Dios desea es lo que Dios quiere que tú te agarres bien de él para que tú lo puedas ensantar para que tú puedas hacer grandes cosas agarrarte de él ¿me entienden? porque como le digo todos estos movimientos que ustedes por las personas que están siendo bendecidas y que Dios está grabando la opción sobre esas personas es porque se están dejando que Dios los bendiga y que el Espíritu de Dios se mueva con un poder ¿te das cuenta? ¿se duerme? alabe la gloria del Señor alabe despierta que Cristo nos alumbra pero es bonito que entendamos hermano que todo lo que Dios nos da en esta palabra del Señor cada cita bíblica cada cosa que usted lee es para edificación de la iglesia es para que la iglesia se edifique más como dice aquí según nos escogió en él antes de la fundación del mundo y para que fuere ese santo y sin mancha delante de él en amor ¿entiendes este asunto? delante de él que bonito cuando nosotros estamos en el templo o no en el templo donde usted está en cuenta y empieza a clamar a esa sangre preciosa y a ese poder del barco empieza el Señor a tirarnos a dar a cucharones y empiezas a sentir y empiezas a sentir aleluya gloria de Dios al momento que yo voy manejando y quiero ser y le digo derrama de tu Espíritu Santo sobre mi papá ahora ahora Señor y ahora estoy manejando y empiezo a sentir el fuego en toda mi cabeza una cosa hermosa hermano algo que se siente bien bonito y a Dios le gusta hacer eso si no a usted no le gusta que Dios lo abrase y le diga ay mi hijo este es mi hijo ¿ya? como dice el organismo este es mi hijo y que bonito porque se empieza a sentir una cosa preciosa y que bonito que a usted deje al carro y se parque así ya cuando va en el camino largo hermano y se parque uno de la carretera y levanta las manos al cielo y le digo papá derrama de tu Espíritu Santo sobre mi yo cuando viajo hermano cuando me voy 100 millas 150 millas me gusta siempre viajo en la noche por eso me gustan las noches y a veces el cielo está bien estrellado bien bonito y levanto mis manos al cielo y me paré me paro a un lado y le empieza a glorificar el Señor y dale la gloria papá y el Señor empieza a glorificarse y empieza a bajar más y hermano que agajo la troca otra vez bueno por ahí para abajo hermano bueno hermano porque ya tengo esa opción de Dios el Señor como que puso una cobertura ahí algo precioso a un momento en que la luz se la estré apagada y era pura luna y el Señor siempre cuando yo viajo me pone una lunota grandota hermano una lucesota tremenda que ni cuenta me daba que las luces estaban apagadas hasta que voy cambiando buen tramo y a otro que viene la chéreca mi luces estaban apagadas pero miraba muy bien la carretera tanto las líneas todo lo miraba bien muy alumbrado y eso es lo que le gusta a Dios hacer aleluya con su gente con su pueblo que se entregas que el Señor tome control es algo maravilloso que el viviente que me ves es lo más precioso que se experimenta porque experimenta algo celestial cuando experimenta lo celestial el Señor te arraba emoción Dios empieza a bendecir tu vida de una manera que nunca lo habías experimentado y yo lo he experimentado para la gloria de Dios así que te invito que en esta tarde hagas una entrega haz una entrega a Señor Jesús porque mira mi hijo los días han sido cortos el mes de noviembre empezó y hasta terminar y dice la palabra de Dios que los días se cortarán y más pronto la venida de nuestro Señor Jesús a este planeta Tierra se anuncia más su venida créanlo hermano que dice la palabra que cuando los tiempos se corten algo va a suceder y hermano nos estamos acortando 2011 ya se nos va entre el 12 y dice Jesús no te pierdas por nada esta salvación hoy hoy dice el Señor hoy es el día de salvación mañana dice Jehová Señor puedo acertarte dice Jesús puedo acertarte posiblemente no habrá oportunidad pero hoy dice el Señor esta es la oportunidad que tienes hoy que les encuentro conmigo buscame y me encontrará recompensa vida eterna dice Jesús así que en esta tarde ahí donde encuentro este televidente que nos están viendo persona que nos ve a través de este programa de televisión doble jodilla ahí y luego pedir a la iglesia que se ponga de pie aquí en este lugar y a todos hermanos vamos a orar vamos a hacer una oración we pray to the Lord getting closer to the front everybody getting closer to the front and we pray to the Lord vamos a orar hoy Dios quiere que tú ores hoy Dios quiere que tú abras tu boca y le digas a Dios cuánto le amas y le digas al Señor si le estabas fallando dice el Señor hoy es el día para que tú te unas conmigo hermano que nos está bien el evidente que nos ve ahí en tu hogar dos de tus rodillas levanta tu mano al cielo y entrega tu vida a Jesucristo dile Señor mucho he caminado cosas muchas he hecho pero hoy estoy cansado de toda esa vida miserable que he estado viviendo y hoy Jesús quiere que te vengas y entregues tu vida a Él y hagas esta oración conmigo Señor Jesús creo en ti y tu sangre limpió todo mi pecado que hace esto Jesús pon mi nombre en el libro de la vida y gracias Señor porque hoy desde este día soy tu hijo y tú mi salvador y mira hermano hermana joven adulto que has hecho esta oración niño que la has hecho hoy Jesús está en tu hogar hoy Jesús cenará contigo estará contigo este hoy por siempre y dice la palabra Señor que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente y yo sé que tú lo has hecho genuinamente yo sé que hoy tú has venido Jesús y hoy Dios no te dejará gracias gracias le damos a Jesucristo por haber llegado a tu vida por haber llegado a tu hogar y haber bendecido tu familia gracias le damos al Señor bendice Jehová oh Dios oh Jesús a cada uno Padre amado los que te han hecho esta oración que te han asestado que hoy son tus hijos gracias por esa salvación gracias por cada uno de ellos Padre amado Padre amado